¡Viene, está en fila, abajo, a un lado! ¡Viene, señores! ¡Soliderito! ¡Y soliderito! ¡Dónde están los hombres, los soldarios, los soldados! ¡Y pago de chelas arriba, 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 arriba! ¡Los soldarios, los soldados! ¡Que llena, que llena, que llena, que llena, que llena, eso! ¡Arriba, vengan! ¡Aquí está el escenario! ¡Solamos, cabalos! ¡Rico, rito, todo, en Perú! ¡Ahora! ¡Increíble, solidería! ¡Eso, ahí! ¡Y gobierno me lo que te metan en el canales! ¡Muchas, señores! ¡A ver, comisita, los chines! ¡No, vamos! ¡A ver! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Soy el sol, soy el héroe de tu sol Te siento, te siento en el negro Si me lloran, no te quiero Te siento, te siento en el negro Si todo es que te iba a dar ¿Y dónde está la soltera que nos vamos al río? ¡Buenos muchos! ¡Los palabras de los de ellos! ¡Y cómo canta lo que se ha tenido! ¡Y cómo canta lo que se ha tenido! ¡Y dónde está la soltera! Y dónde están las solteras Dónde están las solteras Dónde están las solteras Dónde están las solteras Dónde están los hombres fieles Los hombres solteros Levanta la mano, chamán Dónde están los hombres trabajadores Dónde están las manchas manzanares Y dónde está la gente a quien se anima Saltando, saltando, saltando todo el mundo Saltando, saltando, saltando todo el mundo ¿Dónde está la fruta universitaria? Y dale, y dale, y dale Y donde salen los hinchas de Juancho Peña Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Señores y señores, un placer estar aquí presente En ese tremendo, tremendo ofensivo, maravilloso Gracias a los amigos de La Cementería, El Pío Rápida Y en estado ya en el escenario, La Voz de Oro, Juancho Peña Y con la cámara de Audio 15 Internacional, Luchito García Esto ya es grabado para el recuerdo Y para todos los amigos de La Cementería, La Cementería, que sigue llegando Bienvenido, bienvenido, ¿dónde está la marcha de la Cementería? Bienvenido, bienvenido, señores Aquí en la Cementería, El Pío Rápido Y ahora, vamos a bailar, inviéndete Vamos a disfrutar, la fiesta en Ila López ¡Suiso! Para Cucho, los malajos de Carabello Para Cucho Para Reggae, Rigo, Juan Pablo, con tu cariño ¡Aquí está la marcha de la Cementería, que sigue llegando a la Cementería! Para Cucho, los malajos de Carabello ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Gracias a Dios, gracias a Dios Tienen que gritarlo, vas a tenerlo Si no, yo tengo en la chica Si yo tomo todo mi plato, pero eso es trabajo ¿Cómo dicen chicos? Mi me cance, mi no lo apetizo, cállate en el tricada Mi me cance, mi no lo apetizo, soy yo, soy yo, soy yo, coño Soy yo, coño, coño ¡Soy de lindos y ropedir! ¡Soy sol de los dos kilopas! ¡Soy de lindos y ropedir! ¡Soy sol de la Tierra y la Tierra! ¡Soy de lindos y ropedir! ¡Soy de lindos y ropedir! ¡Soy de lindos y ropedir!